El diputado de Morena en la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil Local, a fin de reconocer el derecho de las mascotas a ser considerados como parte de una familia y poder heredar bienes de sus dueños. Al presentar la propuesta, el legislador recordó que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 13, apartado b, reconoce a los animales como seres sentientes y, por lo tanto, les otorga la protección legal para recibir un trato digno. Hace falta tutelar los derechos a su favor. No te pierdas, fiel perro acompañó a su dueño hasta la muerte. La Constitución local obliga a las autoridades a garantizar la protección, el bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales, fomentando una cultura para su cuidado y se tutela, dijo. Sin embargo, expuso, resulta indispensable modificar el marco jurídico legal vinculado con la materia, pues sólo a través de la adecuación constitucional se podrá garantizar su efectividad en pro de los animales. Indicó que las modificaciones al Código Civil pretenden reconocer el derecho de los seres sintientes a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto, como un objeto susceptible de ser embargado por deudas de carácter civil o mercantil. Se debe reconocer el derecho de los animales a ser legalmente representados para proteger sus derechos. También reconocer el derecho de los seres sintientes a heredar los bienes de sus poseedores, propietarios o de cualquier otra persona. La iniciativa plantea facultar a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para que sea la instancia responsable de implementar y administrar el registro de los seres sintientes de compañía, es decir, las mascotas. Lee también, la triste realidad del Día Internacional del Perro Adoptado así como de las personas que puedan ostentar su representación en caso de que no existan alguien que defienda sus derechos. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública y la de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, donde se analizará y dictaminará la iniciativa con proyecto de decreto. Reload, ¿estás de acuerdo con la iniciativa? Reload, ¿estás de acuerdo con la iniciativa? Reload, ¿estás de acuerdo con la iniciativa?